Y así, como todos los miércoles a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Meridiano Coco, cultura con sabrosura, por esta su radio, por internet, magiclatinosvegas.org La otra cara del Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo Y hoy me aprovecho a mandarle otra nueva salutación a mi querida amiga Macaria Ramírez Noyola, que hoy cumple año Muchas felicidades Macaria, estás hermosa, vi tus fotos en Facebook Saludos, saludos, bienvenidos una vez más a su espacio Cultura con Sabrosura Hoy tenemos una invitada que de manera íntima y no tan íntima ha venido trabajando en teatro a nivel local Rosalba Aguirre, pero antes Pero antes, si usted quiere comer una rica pizza argentina con ese sabor y toque italiano Tiene que ir a Fugacetta Pizzas y Empanadas ¿Que dónde está? En el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89-146 Esto es Jones y Sahara El teléfono para pedir las pizzas 702-333-4795 Atendido por su dueño, el chef Fernando Esposato Hace poquito tuvimos de visita a Sol, que es un hombre del teatro Que en poco tiempo y los martes a las 6 de la tarde van a tener su propio programa en esta radio Confirmado ¡Ah! ¡Enhorabuena! Bienvenido Te lo quería decir así en vivo y en directo para que vieras la cara, verte la cara como exponías ¡Qué alegría me da! ¿Me conté a ella? Sí, qué chévere Bueno, pues si tuvimos un hombre de teatro, habría que traer una mujer de teatro también Muy bien Y queríamos darte las gracias por aceptar la invitación Sé que fue una semana agitada para ti con tus viajes, acabas de aterrizar prácticamente De regreso aquí en Las Vegas, gracias por estar con nosotros Rosana, preséntate, cuéntanos un poquito de qué es Teatro Terapia Me Urge Muy bien, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí Esta es la tercera vez que estoy aquí con ustedes Y estoy súper agradecida Y bueno, sí, acabo de regresar de México, pasé un poquito de más de dos semanas por allá Y Teatro Terapia Me Urge Es un sueño que se está haciendo realidad Hemos iniciado en mi casa, he escrito algunas obras de teatro Y tengo el apoyo, empezando por mi familia, después todos mis amigos Que es increíble cuando tú sueñas con algo, cómo todo se empieza a dar y a formar Y la gente te empieza a apoyar A materializar esa visión Exactamente ¿Cuál es la visión? La visión, yo escribo, normalmente hago el casting Si eres parte de mis amistades voy a tener una idea, creo que a ti ya te había invitado Gracias Entonces más o menos así me voy haciendo, viendo quién haría un buen papel, un buen rol Y así nos vamos, ensayamos en la casa, en mi casa, su casa, todo lo hemos hecho allí Solamente hicimos una presentación en un restaurante Pero ahorita ya tenemos planes para ya salir al teatro Exactamente Público Sí A la escena pública Tenemos un proyecto probablemente en Spring Presser para noviembre Ah, y va la temperatura a estar mucho más agradable Feliz antes a la lacrimicia acá, ¿eh? Claro De la otra vez Y yo le agradezco eso también mucho Hiciste teatro infantil, hiciste comedia Eres muy, muy ecléctica, muy diversa en los temas que tocas Y también las temáticas, como las manejas a veces de un lado más cómico De un lado más infantil Háblanos un poquito de cuáles han sido tus obras, qué te han inspirado a crear estas obras O sea, que tú viste una para niños, no hace nada Que fue desgraciadamente un miércoles y por estar aquí te tuve que decir que no Y lo lamento Sí, bueno, la inspiración nace con las fiestas infantiles de mi hijo Cuando él está cumpliendo tres años es cuando yo empiezo a hacer las fiestas temáticas Que fue una serie de tres fiestas de los superhéroes Allí invitaba yo a todos los niños y los adultos a vestirnos de superhéroes Tu superhéroe favorito o algo que inventaras Después empecé a escribir y empecé a poner primero a los niños Los niños fueron los que actuaron, modelaron, hicimos un circo Todo esto, diferentes temas cada cumpleaños Y ya con el tiempo ya fui agregando adultos Ellos empezaron a querer participar también Y así, así es como así ¿Tu amor por el teatro de dónde nace? Creo que desde niña, simplemente que no me lo había confesado Ah, ya Nunca me lo confesé porque en la primaria escribí algo y fue muy bonito Y después, bueno, salían bailables, me gustaba actuar, cantar Pero como que lo fui dejando Me fui yendo con lo que es la vida, el trabajo y ahora pues tengo esa oportunidad ¡Qué bueno! ¡Qué regalo! Esta obra que viene en noviembre, ¿nos puedes dar un poquito de qué se trata? ¿Cómo se llama? Sí, es para celebrar el Día de Muertos Y se llama Entre la Vida y la Muerte Ah, ya Entonces, este, ¿cómo se llama? Estamos, todavía no la termino de escribir Pero ya tengo quien, la idea de quién va a participar en ella Y eso, pues eso es lo que estamos haciendo Ya, es largo y tedioso el proceso de escribir una obra de teatro Porque es todo diálogo, ¿no? Es, te puedo decir que el inicio es un poquito complicado, quizás Pero ya una vez que esté el inicio, ya todo viene siendo más fácil Se te va a escribir el diálogo, porque eso es un arte Y no todo el mundo, aunque escriba, y en ello me incluyo yo Que me sale mejor la poesía, me sale mejor la cuantística, me sale mejor los ensayos Pero los diálogos tienen niveles de complejidad De decir sin decir De dejar dicho entre líneas Tienen tono, sarcasmo Tienen muchas otras cosas Y para el teatro tienen todavía más, ¿no? Mira, yo utilizo el sarcasmo Sí, el sarcasmo se utiliza mucho Y siempre comentaba yo eso Empiezo a escribir algo y no sé por qué termina en comedia Eso es parte de Pero me gusta también lo que es lo trágico Lo he podido desarrollar un poco en monólogos de la vagina Porque ahí me ha tocado temas más trágicos Y entonces he podido hacer eso De hecho quiero escribir algo así, más o menos Pero ahorita todo ha sido cómodo Ya, ¿cómo fue tu experiencia con los monólogos de la vagina? Increíble, increíble Yo le agradezco mucho a Dalia Suárez por esa oportunidad Y he participado tres años Y me ha encantado Las personas que participan son maravillosas Les tengo mucho agradecimiento Y aprendes Siempre estás aprendiendo Pues yo nunca supe de qué se trataba Hasta que fui a ver una puesta en escena De una de las versiones de monólogos de la vagina Y habla de una problemática muy seria Y por qué para aquellos que no han tenido la ocasión de ver la obra No nos dan así unas pinceladas ¿De qué trata de lograr esta obra a través de su mensaje? La obra es educar ¿Sobre? Sobre la sexualidad Sí Femenina en específico Específicamente Y ahora se incluye en la masculina también Pero sobre todo la femenina Sabes, la cuestión de las personas que han sido abusadas Las personas que simplemente no Por cuestiones culturales No desarrollan todo lo que es la sexualidad Entonces yo creo que trata definitivamente de educar Sobre eso ¿Qué sabe la gente sabiendo que no sabía antes? Uy, muchísimo Muchísimo Por ejemplo Hay una parte que es muy buena Que me gusta mucho Que es la de las ¿Me aparenta un momento? ¿Sí? Claro Estoy derritiendo Ya En lo que Entre el calor y el foco Si estamos derritiendo aquí a nuestra invitada Ok Ya Este Mira Me gustó mucho Cuando se está hablando de todo lo que nos quieren poner Dentro de las mujeres Como lo que es un desodorante íntimo Un tampón Es como todo lo que hoy en día Se dice que la mujer necesita Como es la pestaña El botox Las uñas Y cada vez A veces digo ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo vamos a llegar? Sí Sí, sí, sí El hombre mientras tanto Mientras más Barbudo Peludo Incluso mi país dice El hombre como el oso Entre más feo Más sabroso Y a nosotras las mujeres Que sigue esto Que sigue aquello El otro día hablaba con una amiga Que le encanta viajar Y yo decía Es que viajar es como Leerse una enciclopedia En un día Porque ves como la gente vive Lo que come La música que oye Cómo se maneja Cómo tratan los demás Y te aprendes Y te aprendes en un día De una cultura Tantas cosas Y una de las cosas Que yo aprendí Cuando voy por primera vez A una playa europea Es que La mujer española Se quita En la mayoría de las playas No tiene ganas Que el bikini de abajo Y así se ponen Con sus pelos sin afeitar A tomar el sol Y yo Y yo que venía De una cultura Donde la mujer se ventila Donde los pelos normales Que le salen a las mujeres Son mal vistos Donde Si una mujer Tiene la osaría De quitarse el top En una playa Como en corriente Que no sea exclusiva para eso El asedio Energético Y real Y físico Que recibiría De los hombres alrededor Lo haría insufrible O sea En el caso De los dominicanos Que son hombres Pues muy ardorosos Como todos los caribeños Yo recordaba Que siendo adolescente Todavía como que no No estaba en la etapa De poner el braciel Pero como que Si ya me tenía que poner el braciel Pero como que No me quería poner el braciel Y en la calle Me decían horrores Los hombres No, que mira Que tal cosa Que como se te ven Los dominancitos Y yo empecé A caminar encorvada Yo no me estaba dando cuenta Como siempre pasa Y mi mamá Siempre me Ay, la postura La postura Levanta los hombros Y yo digo Ma, es que me da vergüenza Porque me dicen Tanta grosería Entonces le digo Bueno, pues ya es hora De irte a comprar braciel Me puso braciel Y ya Pierdete Y tal cosa Y yo decía Si eso es a un adolescente Que apenas Tiene a la que mostrar Una mujer se desteta En una playa Y se acaba el mundo Entonces Estas son todos Los tipos de programaciones Con las que yo venía Que en un instante De estar en una playa Y ver cómo se comportaba De civilizada la gente Alrededor de la De civilizada y de natural Alrededor de la desnudez Y de cómo no Todas las mujeres Respondían al estereotipo De que la mujer bonita No puede ser peluda De hecho, te quiero comentar algo. Cuando estaba trabajando en Cancún, tenía a mi compañera que es europea, y yo cuando vi que levanté el brazo, y yo le comenté, le digo, ¿te puedo depilar y no te cobro? ¿Se ofendió? No, no se ofendió. Solamente me contestó algo que me cambió la mentalidad. No tiene razón, me dijo no porque me sentiría desnuda. Y pensé, ¿sabes qué? Tiene razón, no respetamos lo de otras personas por nuestras creencias. Nuestros propios programitas, ¿no? Y en el caso de los monólogos de la vagina, que ahí es que viene el puente entre una cosa y la otra, hay muchos de estos estereotipos y programas y creencias y conductas que se nos han impuesto a nosotras las mujeres que en la obra como que las desmantelan, ¿no? Julie Young dice, a disfrutar sin brasier. Ya llegó el verano. Hay muchas piscinas sin brasieres aquí en Las Vegas, Julie Young, dale. Cuéntame de tus otras obras. ¿A dónde has participado o como autora o como actriz? Tenemos una que se llama Mi Estado Civil, que también es un proyecto muy importante que queremos presentar. Todo como mencioné antes lo presentamos en mi casa. En este caso fue el primer proyecto con la idea de llevarlo al teatro y reunimos. Mi casa no es muy grande y logramos tener más de 50 personas allí con sillitas y todo. Y lo fue. Y fue un éxito y yo estoy súper agradecida con las participantes. No tenemos todavía fecha con eso porque estas personas son súper ocupadas. Debo mencionar que las personas que han participado conmigo, nadie ha tenido escuela. De teatro, de teatro, de nada, incluyéndome a mí. Solamente tuve una persona que se llama José, muy buena suerte. Él fue nuestro director porque hicimos en una ocasión la familia Peluche. Tenemos eso, sí, tenemos eso y esa es una de las que más nos han pedido que presentemos. Y él fue nuestro director y fue nuestro actor, Julie. Lucía Peluche, que hizo un excelente papel. A él le debo y gracias en caso de que llegue a ver esta entrevista le dieron muchísimo. Le aprendí muchísimo. ¿Te llevaron al teatro de chiquita a ti? No, porque allí donde yo crecí no había teatro. Y ¿cómo surge esta pasión, esta curiosidad? No creo... en vidas pasadas, pero en esa parte sí lo que... Una reencarnación. Porque cada vez que yo veo un teatro me da una emoción enorme, enorme. Y eso dice que es un resabio de las personas, cuando te emocionas con algo que nunca te mostraron, pero que de golpe te late el corazón, es un registro. Sí, exacto. Entonces yo cada vez que veo un escenario, ya sea de hora de teatro o de algún evento, mi hijo toca piano, baila también. Entonces cuando yo voy a sus shows me da mucha emoción ver eso. Y en la escuela normalmente, lo que era la primaria, no sé si en sus países también le digan primaria, nos preguntaban de quién quería bailar y yo era de las que siempre levantaba la mano. En mi curso siempre se hacía un baile y siempre participaba. Después me atrevía a imitar a Lupita D'Alessio como por cuatro años. Empezando a los... Es más fácil, ¿eh? No es fácil imitar a Lupita. Ahora ya no puedo. Lo intenté ahorita en la pasada y fue un poco difícil, pero de niña se me facilitaba un poco. Tuve... ¿Ustedes conocieron el programa de Chipilladas? Sí. Ok. Bueno, entonces allí es una parodia, ya se componen las canciones con palabras para los niños. Y tenía ahí una compañera súper inteligente que ella me... Elizabeth Santos, ojalá la vuelva a encontrar porque no la he vuelto a encontrar. Ella escribía las canciones y yo las cantaba. Mira eso. Esto viene de viejo. Sí, pero ahora ha pasado algo muy interesante que fue... Hicimos el día del niño, lo de los títeres, y fue increíble. Porque entonces la manera en que yo escribo eso es que les pregunto a los participantes que me envíen cuestiones de su vida, como qué comida les gustaba, cuáles eran sus sueños, qué les molestaba. Y les dije, mándenme lo bueno, no me manden lo malo, de lo malo luego hacemos otro. Y fue muy interesante porque cuando mandan todo y hacemos una pequeña reunión, eso, una catarsis. Eso, fue muy... unas emociones. Y allí me di cuenta que yo nunca me confesé que ese era un sueño. ¿Tuyo? Sí, ¿lo tenías ahí? Sí, sí, nunca lo dije. Gracias a Dios no es algo que diga, ay, porque no lo hice, ¿no? Estoy súper contenta de estarlo haciendo hoy. Qué bueno, enhorabuena. Sí, porque tu trabajo real del que viviste y comiste, si no me equivoco, es del cosmiatra, ¿no? Sí. Cometóloga. Sí. Por eso esa piel espectacular que tienes. Gracias, gracias. Pero, fíjate, ¿no? Pero qué bueno que ahora te dediques a lo que realmente es tu pasión. Sí, bueno, de hecho, hago las dos cosas. Claro. Llevo más de 36 años haciendo faciales. Wow. Siempre digo, empecé a los dos. Y eso es lo que hago. A mí ahora es maravilloso tener las dos partes. Me complementa mi vida. Y sabes que es tan importante apapacharnos, es tan importante recordarnos como mujeres que hay que sacar un espacio donde otra persona te cuide, te toque de una manera amorosa, te resalte, te saque el brillo, te quite la piel muerta. Y me voy a atrever a desviar un poquito por ese camino. Porque no siempre nos permitimos esos pequeños lujos. Exacto. Y ayuda no solamente a la apariencia física. Creo que hay algo también emocional que cuando uno se ve ese tipo de cuidado y de apapachamiento, como dices, ayuda. Háblanos un poquito de tu experiencia todos estos años trabajando con mujeres que quizás llegaron de a la caída, quizás llegaron no tan seguras de sí. Y cuéntanos un poquito de los procesos que tú has observado, por ejemplo, en tus clientes. En mis clientes. Me hubiese gustado llevar el número de clientes que he tenido. Es maravilloso. Es maravilloso porque para mí cuando tuve la oportunidad de aprender a hacer faciales, fue a los 16 años. Estaba, entré a una compañía de Yatra Cosmetics con el nombre de mi mamá, porque por la edad. Exacto. Y la persona que me enseñó a hacer faciales, yo le pregunté, le digo, ¿en serio? ¿La gente me va a pagar por hacer esto? Era, fue tanto lo que me gustó. Sí, yo lo haría de gratis. Exacto. Sí. Y por allí me fui y ya después ya hice la escuela bien de cosmetología. Y los clientes maravillosos porque imagínate, viene gente, he tenido la oportunidad de trabajar con gente de prácticamente todo el mundo. Porque trabajé en Cancún casi seis años. Y ver a la gente el gusto con el que a veces vienen estresados, con dolor de cabeza, por ejemplo. Y que se vayan contentos, relajados, con una piel que normalmente, por supuesto, se ve mejor después de un facial. Claro. Entonces es una satisfacción muy grande. Y notas que se le va a enamorar, la moral, perdón, de la gente. Claro, bastante. Sí, bastante. Sí, porque a veces no tomamos en cuenta, pero cuánto, yo hago este comentario, cuánto gastamos en un vestido, cuánto vas a gastar en el vestido que vas a tener el resto de tu vida. Y es que no lo ponemos en ese balance y no le damos importancia al cuidado de la piel. La piel es muy, muy importante, es el órgano más grande que tenemos. El sol cada vez está más intenso. Es muy básico. Tres cosas que es una limpiadora, un aumentante y un protector celular. Especialmente en este vestido. Y no acostarse con la cara con pintura. Bueno, eso fue lo que yo aprendí cuando inicié en esto. Eso era lo más importante. Ahora lo más importante es poner tu bloqueador solar. Es cierto, porque aquí, como en todos los lugares, así extremadamente, con temperaturas muy altas, yo que soy especialista en piel en Argentina, no la. Yo soy cosmetólogo y cosmiatra. ¿Oh, sí? También. Oh, wow. El cáncer de piel, la cantidad de cáncer de piel que hay acá, sobre todo en empleados de la construcción, en jardineros, y a los hombres no les gusta ponerse un bloqueador solar para evitar eso. Tres años luchando con el cáncer de piel, casi le cochan la nariz. ¿Qué me habla? Sí, ahora no me acuerdo. Porque es otro que es un jacaré. Hablamos de los beneficios terapéuticos que tiene cuidarse uno mismo y aprovecharse, pero tú has nombrado a este movimiento que estás generando, terapia, teatro y me urge. A ver, háblanos un poquito de la palabra terapia pegada al teatro. Bueno, en un principio, cuando veníamos a ensayar, todos decíamos que esa era nuestra terapia. Ah. Todos los que venían, de verdad que no ha habido un grupo, hemos hecho como nueve obras, creo, y todos decían lo mismo, esa es mi terapia, mi terapia. Entonces yo pensé, dije, ah, bueno, le voy a poner teatro terapia, suena bien. Cuando me metí a Google, eso existe. Eso es una terapia de verdad. Psicoterapia, ¿no? Sí. El director del psicodrama de Moreno hacía eso, o sea, empezó a hacer psicodrama con una forma de terapia, del palco. Explícanos un poquito. Sí, sí. Moreno era un director de teatro que se dio cuenta lo que vos le dices cuenta y que lo que hizo fue organizar una forma de terapia, pero hecha en teatro, que se llamaba psicodrama, que llevaba su nombre, psicodrama de Moreno, así está patentado, en donde los actores, durante el personaje que actuaba, descargaban lo que ellos llevaban dentro que no habían sacado nunca. Entonces Moreno, psicodrama de Moreno, está así instaurado. Que la gente de teatro en Argentina lo usa mucho porque era argentino. Ya. Y creo que también, no solamente los que participan tienen una terapia, porque te voy a dar un ejemplo. Por muchos años, y todavía me cuesta llorar, por verdaderas razones. O sea, se murió un gato y lo siento muchísimo, pero rara vez me voy a pasar cinco días llorando con el gato, aunque la tristeza la tenga por dentro, ¿no? Pero si yo voy a un teatro, pues voy al cine. Yo la estoy campeona, entonces. No, pero a moco tendido. O sea, ese es el momento en que yo me permito darle riendas sueltas a todas esas emociones que me embotellé y que no me atreviste. No gastaste. Sí. Entonces, creo que hasta desde el punto de vista del consumidor, o sea, del espectador, es altamente terapéutico. Porque entonces como puedes sacar emociones, te puedes identificar con los personajes y como es una proyección, como que duele menos, pero te da la oportunidad a ti de revivir esas emociones también. Es correcto. Tuve esa experiencia con una amiga que cuando presentamos precisamente mi estado civil, bueno, de hecho dos personas, comentaron eso. Una me dijo que se tuvo que ir porque dice, disculpen, ya no lo saludé, me tuve que ir porque me hice ayudar. La otra me dijo que le había afectado mucho porque estaba pasando por un divorcio. Y ahí estamos tocando, los personajes son la casada, la viuda, la soltera, la divorciada y la comprometida. Ya. Entonces tocábamos esos puntos de cada quien. Y la separada que le gusta revolver la chacleta, esa no figura, no la triste. Prácticamente esa era la soltera. Ya. Hablaste de nueve puestas en escena que has tenido. Nos has comentado de la de los niños, de la que viene en noviembre, del estado civil y las demás. Cuéntanos un poquito. Decimos Opposite Day, que es basada en una película y esa estuvo muy bonita porque pedí que, yo siempre pido que las personas, los invitados participen. En esa ocasión pedí que los adultos se vistieran de niños y los niños de adultos. Porque de eso era el tema. Que había pasado un accidente y de hecho se habían convertido, te digo, me basé en la película, se habían convertido en los niños en adultos y los adultos en niños. Y es muy bonita una línea que me gusta mucho que se me quedó que es, este, oh, ahora nosotros somos los niños en adultos y dice, entonces no nos vamos a lavar los dientes, no vamos a hacer caso, no vamos a comer saludable. Y esa es una línea que es verdad, porque ya se está invirtiendo en los papeles, quién es el que está mandando y quién es el que puede ser. Y creo que en el fondo hay que cuidar a ese niño interno, ¿no? Hay que permitirse divertirse como un niño a veces, a pesar de todas las responsabilidades que tienen los adultos, ¿no? Exacto. Esa es una. Eso no lo perdí nunca. Yo me divierto y tengo la capacidad de asombro de los chicos. Veo una hormiga llevando una hoja hoy y digo, oh, es mágico. La veo mañana y es como que me olvido y digo, oh, es mágico. Porque los chicos tienen esa capacidad de olvido que hace que se siga sorprendiendo por lo mismo, cosa que los adultos son perdidos. Hemos perdido. Ahorita me recordaste cuando llevé a mi hijo a ver a los tigres al Mirage. Y le decían, mira los tigres, mira los tigres. Y yo le insistía, mira los tigres, mira qué hermoso. No, mamá, mira la hormiga. Y yo dije, ¿pagué para ti? ¡No, la hormiga! Pero bueno, ese era su interés en ese momento. Ya, síguenos contando de las otras. Bueno, de lo de los días de miñorta que pasó, no terminé de comentarte. Esa fue la primera vez que hago, bueno, un poco segunda vez, los títeres. Este, y se basó en, fue dedicada a niños que en este momento tienen alrededor de 50 años. Entonces, en ese show realmente niños no hubieron. Éramos adultos y también les pedí a todos que vinieran vestidos de niños. Entonces, tengo esas fotos muy bonitas y los recuerdos. De última pedí que me enviaran una foto entre 0 a 10 años y se hizo un video con ellos. Eso fue algo que me tocó mucho mi corazón. ¿Tenés filmaciones de tus sombras? Sí, tengo unas en YouTube. Después de decírmela porque quiero grabar. Claro que sí. Tengo, tengo los peluches, tengo rumberas, como se te lo hagan. ¡Ah! Y tengo este, topollillo. Ah, y después anotámelo y lo vamos a poner en el, en el YouTube cuando subamos este para que la gente también lo pueda disfrutar. Sí, mándanos los enlaces y los... Exacto, exacto. Los pegamos debajo de la entrevista para que la gente tenga... Ahí está, ahí está. A ver, cuéntanos de cada una, topollillo. De topollillo, por ejemplo, eso fue hace cuatro años y coincidió prácticamente fue... Y una amiga me lo envió, una amiga venezolana, que se le hizo un homenaje a la creadora de topollillo unos días después de ya falleció. Ah, mira eso. Sí, y entonces yo hago más o menos pues lo que me gusta, ¿no? Y topollillo, imagínate, lo máximo. Entonces... Como somos todas tan pobres, sí. Conocemos a topollillo porque lo veía, pues es pequeña. Cuéntale a nuestra audiencia, que está un poquito más verde, ¿quién era topollillo? Topollillo es un ratoncito, que sí, un ratoncito y su creadora es italiana. Entonces, pues topollillo es italiano, pero se hizo famoso, yo creo que más famoso en México. En Latinoamérica, sí. También en el país se veía. Exacto, y era Raúl Astor con el que yo lo veía porque escuché que también había otros actores, sí, otros actores, pero bueno, con el que yo lo veía. Entonces, cuando hago topollillo le dije a mi hijo, bueno, Raúl Astor siempre se pone un saco blanco y está entrevistando a topollillo. Y topollillo es juguetón y sarcástico también. Y su ego así, grandísimo, ¿no? Y así es como lo hicimos. Con las orejitas tipo Obama, así, ¿no? Sí. Todas parabólicas. Sí. Entonces hicimos a topollillo hace cuatro años. Y claro. Y la verdad quedó muy, muy bonito. ¿Y era para niños o era...? Eso sí era para niños. Ah. Eso sí era para niños. Bueno, igual, usando lo que es, este, por ejemplo, hay una línea que dice, levante la mano todos los que limpian su casa y no solo cuando los visiten. Muy cierto. Sí, muy cierto. O levante la mano el que no dice mentiras. ¿Quién lo dice mentiras? ¿Y las rumberas? O las rumberas show, esa es basada... Pues traté de meter como que la mentalidad de una persona de esos años, pero en esta época. ¿De qué años? De los años de rumberas, que vienen siendo los años... ¿De Carmen Miranda? Como 60... Ah, por allá. Como el cine de oro mental. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué hice yo para hacer eso? Vi como 10 o más películas de esa época. Y todo era... Todo cayó en el drama. Que todas las mujeres se vuelven prostitutas por la cuestión de algo dramático que les pasó. A mí es por su gusto, ¿verdad? Entonces, eso fue como... Como me tiró en veras. Era... Somos tres personajes ahí, participé. Y... Tres mujeres, perdón. Y ya después viene el que es el esposo de una de ellas, que es el abusivo. Y la que viene a... Y la que viene a... Viene siendo la que las va a... ¿Descatar? No, 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 no. La que la regentera. La que la regentera. La sextina. La cafizona. La... Bueno, y esa la hizo mi amiga Selena, excelente papel de Costa Rica, es ella. Y estuvo... Estuvo muy, muy bonita. Le pregunté... Mi esposo no... Habla muy poco español. Y le pregunté, le digo, oye, de todo el show, que es la parte que más te gusta, me dice, cuando te arrastraron. ¡Ya! Perdón, voy a interrumpir porque ahí han escrito mismo. Elizabeth Flores nos está viendo, Patricia Alcalde, que es otra seguidora del programa de Gerardo y tuyo. ¡Gracias! Dice, me encanta Topo Gillo, lo veía con mi querido e inolvidable Raúl Astor en México. Patricia Alcalde dice, grandes rumberas, Nino, Nino Sevilla, Meche Barba, etc. Y Obdulia Guidar, que es mi hija, te mando un beso, nos está mirando. Gracias por la sintonía, agradecemos muchísimo. Continúe, que está bonito. En Las Vegas has encontrado gente que viene... O sea, yo he ido a obras en teatros formales, donde no hay 50 personas sentadas en la sala. Y me sorprendió cuando me dijeron, pasamos en mi casa y 50 sillas se llenaron. ¿Cómo le haces tú como para que se corra la voz? ¿Cómo pasa esto? Bueno, en ese caso, de hecho, tuve una... fue limitada la entrada y fue bien difícil, porque éramos 5 en escena, entonces le dije, para que sea justo, cada una me invitara a 10. Yo, gracias a Dios, tengo muchas amistades. Entonces me costaba mucho llamar y decir, te invito a esto, pero uno solo puede venir de tu casa. Entonces fue un poquito complicado. Y a los que venían, le decía, por favor, si no vienen, llamen para invitar a uno. Ábrele ese espacio para los demás. Entonces fue un poquito difícil para eso. Ahorita el que hicimos, precisamente hicimos uno de... que es el Hospital Lesio, Patitala del Barrio, Juan Gabriel. Allí teníamos espacio también para 50 personas y también nos faltaron lugares. Eso fue en un restaurante. Y nos faltaron lugares. Y es todo orgánico, ¿no haces campañas en las redes sociales? ¿No pasas...? No, no, no. Eso lo queremos ya hacer en teatro, por supuesto, ya que tengamos espacio y todo. Pero, bendito Dios, tenemos mucho apoyo. Y por ahí. Bendiciones, qué bonito. Sí, porque hace unas semanas atrás, hubo un músico que hizo un concierto así muy íntimo. Yo estaba fuera del país en ese momento. No obstante, un familiar mío fue y me dijo que no le llevó gente. Qué tremendo eso. Sí, qué fuerte, ¿no? Entonces, qué bendición. Qué tremendo. Vos ponés toda la ilusión, toda la fuerza, toda la cosa y que no haya. Sí, ya. Eso pasa. Entonces, este proyecto que dices, si sí queremos poner en las redes sociales, ¿vas a crear como una página, un website, un Instagram? ¿Cuál es la idea? Sí, en este momento ya tenemos la business license, la licencia de negocio, ya con el nombre de Teatro Terapia Me Urge. Y tenemos el nombre en YouTube también. Entonces, estamos por ahí. Y ahorita estamos en el proyecto de ya sea conseguir el teatro o de conseguir un lugar donde ya sea de nosotros que podamos estar presentando. Tengo una socia, mi amiga Angie, y con ella estamos poniendo eso ya junto. Sí, bueno, hay dos organizaciones que trabajan muy cerca con mucha de la gente local. Una que se me viene a la cabeza es el Winchester Dondero. Sí, pero ahí me contaron algo que es... Es costoso. Si lo querés, si lo querés contratar con tiempo, es caro. Ah. Y para lo otro, para eventos así, hay una lista de espera increíble. Esto me lo contaba hoy Abner. Ah, mira eso. No sabía. Me contaba que yo no sabía, pero si querés salir de 3.000 para arriba, ¿eh? Es que no... La gente joven que esté iniciando una cosa así, está con lo justo. Pero eso hay que buscar otras posibilidades. Y la otra posibilidad que pensé fue el salón de la Fundación para la Herencia Cubana, que tiene una galería bastante amplia. Que también lo pensé, viste, de ahí pasarse, lo decía también a Sol, cuando vos te fuiste, de hablar ahí, que es un lugar en donde se podría... Yo creo que caben 100 o 100 sillas y se ponen así como en el salón de escolar, ¿no? Sí, el problema es cómo armás un escenario ahí, porque no tiene la estructura como para... Ah, para cortinas y tarimas y todo. Pero, mira, si lo pones a Abner, te arma un escenario porque no solamente escribe y actúa. Ajá. Es el que me hizo la estatua de San Patricio. Es uno de los músicos del grupo bohemio que tuvo aquí. Exactamente. De cualquier... Me va a hacer unos toldos para afuera, porque es brillante. De decir, mira, ¿cómo puedo hacer? Y él te alarma, hace efectos especiales, hace cosas mecánicas. Invención de él, ¿eh? Se aprendió. Yo lo amo a ese hombre. Que me perdone su esposa, querida Claudia, no me conoce, pero amo a ese hombre. Ya. Bueno, yo tengo a mi escenógrafo, es mi esposo. Ah. Me parece bárbaro, ¿no? Él nos hace las escenografías. ¿Y con qué le pagas? No sé si es bueno. Y la disfruta, y la disfruta. No sé si es bueno. No sé si es bueno. Te voy a interpretar los monólogos de la vagina, cariño. ¿El evento que viene en noviembre va a ser en el anfiteatro? ¿Dónde les puede empezar? Todavía no tengo fecha, pero definitivamente les dejo saber. Ah, ok. Por favor, ¿eh? Sí, sí. Que haremos la provincia. Que haremos la provincia. Bueno, se nos acaba el tiempo. Casi, casi nos queda cinco minutos, ¿sí? Todavía falta un poco. ¿Cuánto más? Estamos por el 38 minutos con 23. ¿Podrías haber hablado? Yo estoy fascinada. No, sí. Esto va para mucho, ¿eh? Esto va para otro programa más. Claro. Cuéntanos de tu proceso, de cómo llegas a Las Vegas, de cómo sales de Cancún, de qué te trae precisamente a Sin City, de cómo llegas a formar. Porque el marido no te lo trajiste de Cancún. Sí. Él me trajo a mí. ¡Ah! Contá, contá, qué lindo eso. Bueno, yo soy de Veracruz. De Veracruz. Veracruz, ándale. Sí. Entonces, de allí, pues, viví ya, creo que menos años de lo que yo llevo acá, calle 94. Y de allí me fui a estudiar a Jalapa, que es donde hice lo de belleza. De allí me regresé otra vez a San Andrés. Soy de San Andrés, La Veracruz. Que apenas estuve allá y feliz de la vida en un lugar muy bonito. Sí. Y de allí me fui a Cancún. Estuve allá casi seis años. Allí conocí a mi esposo. Y él me propuso venirnos para acá. Nos venimos a Florida. Estuvimos seis meses. Y aquí, desde el año 2000, a finales del 2000, llevamos... ¿La Florida no te asentó? No. No, porque nos gusta mucho el turismo. Desde que yo trabajo para el turismo allí en Cancún, me enamoré del turismo. Ya. Y por eso elegimos las redes. Sí. No solamente hay mucho turismo, pero hay mucha gente con profesiones que dice en front of the house, o sea, que le da la cara al cliente, como las bartenders, como las costeleras, como las dealers o groupiers, que su apariencia física es una parte importante de su trabajo. Las bailarinas, las gogo girls, las que bailan en los clubes de strippers. O sea, aquí creo que a una persona como tú no se le puede dificultar mucho habiendo tantas plazas de trabajo donde la apariencia física es importante. El encontrar quien quiera invertir en, como dices tú, en el vestido que siempre llevamos puesto. Es verdad. Sí, sí, es un lugar bueno. Tuvimos un negocio por once años, un spa. Mi esposo es terapeuta y nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Lo vendimos hace seis años y ahorita estamos tratando de abrir otra vez. Ya, necesitábamos un descanso. Ya. Está bien que haremos la abrimicia, eh. Ah, ok. Claro que sí. Para hacer la promo. ¿Vos sabés que esta radio es una radio comunitaria creada específicamente para ayudar a los pequeños empresarios cuando arrancan sin costo? Gracias. Gracias. Perfecto. Muy importante. Aquí tienes un foro. Tanto en la emisora en general como en este espacio. Total. Gracias. Totalmente. Y ya, bueno, esa es prácticamente la historia en este punto en el que estamos todos trabajando. Y te digo, ya ahorita con lo del teatro, pues estoy feliz porque cuando tenía el negocio, hay ocasiones, yo creo que a mucha gente le ha pasado, que la gente de afuera te dice, wow, tú eres exitosa, tienes un negocio, vienes de otro país y ya triunfaste. Y entre más te dicen tú, así. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Y dices tú, ¿por qué me dicen tantas cosas juntas y yo no lo siento? A mí me hacía falta algo. Yo le dije a mi esposa que ya me cansé, vamos a venderlo otra que está de maravilla para venderlo bien. Y eso fue lo que hicimos. Cuando empiezo con lo de las obras de teatro, eso era lo que me hicieron. Y eso, ahora me siento muy, muy bien. Hago esta broma porque escuché, me gusta mucho escuchar YouTube, personas que te dan un mensaje, ya sea psicólogos, científicos, no sé, siempre estoy aprendiendo a nutrición, me encanta eso también. Y hubo una persona que dice, tenía yo un Porsche, un Ferrari, una casa en Miami, y me sentía tan vacío. Y yo le dije, y yo dije, ay, yo me siento súper bien, tengo todo, mi familia. Ya nada más me falta el Porsche, el Ferrari, la casa en Miami. Pero cuando uno hace lo que le gusta, es porque es sufición en la vida y te llena. Exacto. A veces no te da tanta plata como un gloriano, pero te llena, y eso es importante, eh. Tenés largo. No, es que, es que de verdad, si te pones a elegir, yo siento, no es que fui súper millonaria, ¿verdad? Pero yo elijo ahorita. Yo elijo, yo elijo en este momento. Es importante. Sí, me siento muy, muy, muy bien. Ya aparecen tus siglos biológicos, ahora hay que aparecen los siglos de tu creatividad. La verdad. Que hay que parirlo, porque si no, pues se abortan, ¿no? Se mueren dentro de uno, las ideas. Gracias. Y toda esa energía creativa es tan sanadora, porque se permite sacar tantas cosas. A mí mi energía sanadora es la radio, porque yo me cargo mucho con el dolor del otro, porque trabajo con cosas muy fuertes. Y la verdad que no es. Y cabría tierra. O sea, yo de chica bailaba, nunca actué, por respeto, porque soy mala, pero aparte, porque yo no tengo memoria para memorizar párrafos, porque yo siempre cuento que tenía que estudiar de un día para otro una poesía, y si me ponía a estudiar, y al otro día me la tomaba, me ponían un cero de este tamaño. Pero al tercer día, y sin volverla a repasar, afloraba toda. O sea, yo tengo un retardo. Había un medicamento que lo llamaba Cozaldón Retardo. Y dije, bueno, ¿viste? Dos días después, toda me la acordaba. Pero al día siguiente, no. Entonces, no. Pero admiro profundamente a la gente que actúa. Y no sé si alguna vez lo escuchaste, pero te pido que entres a YouTube y escuches un tema que un actor que ya falleció, que yo lo amaba, era malabrado a morir, Enrique Pinti, escribió un tema, Somos los Santistas. Es un tema. El que es actor, tiene que aprenderse esa letra, porque es maravillosa. Y él escribía sus propias obras, que hasta se compró en su propio teatro, donde daba sus obras que eran temas de política, era tipo comedia musical. Era lo último que hizo él en Argentina antes de morir, fue la versión en teatro de High Sprite, la película, en donde él hace el papel de Travolta en la película. Increíble. De morirse. Ya. Rosalba, si alguien no pertenece a tu grupo íntimo de amigos, pero está escuchando esto y dice, ay, qué divertido sería un día ser parte de una obra o estar involucrada en el proceso creativo de cómo se hace teatro. Hay una apertura en este movimiento de Terapia Teatro me urge para aceptar, digamos, nuevos reclutas. Claro que sí. Sí, sí. A mí me llena también eso mucho que personas que nunca pensé que quisieran actuar se me han acercado y me han pedido participar. Y yo ya ahora tengo una lista de las personas que me han pedido eso para ver en qué papel cabe mejor. Exacto. Yo te cuento. Yo, por lo que siento cuando vos venís, vos sos muy especial también. Es como si favorecieras a sacar algo así como un pentatalzódico. ¿Viste la droga de la verdad? Te sientas al lado tuyo y hacen catarsis. A mí me llamaban en la facultad pentatalzódico, es cierto. A mí se me siento mudo y a los dos minutos me habla. Son buenísimos. Pero porque me gusta y debe encendir esa vibra, ¿no? Que vos tenés la misma. Gracias. Para mí es muy importante que cada persona saque lo mejor que tiene y hay personas que, como yo lo viví, que no te atreves a decir, ni siquiera te pasa por la cabeza. Olvídate del miedo. Ni siquiera te pasa por la cabeza lo que tú puedes hacer. Entonces yo veo las personalidades y veo más o menos que pueden hacer. y allí es donde se acomodan. Y lo hermoso aquí de Teatro Terapia me urge, que lo hemos comentado con Angie, es que todos nos vamos a apoyar a que tú seas lo mejor que puedes ser. La mejor versión de ti misma. Exacto. Rosana, ¿cuándo cumplís años? El 14 de febrero. ¡Ah! ¡Acuariana! El día del amor, además. El día del amor y la amistad. Mirá vos. Increíble. El hijo de mi amiga Silvina, antes cumple años, entonces... Es un signo muy especial, Acuario. El signo de la vivencia, el signo de la creación, el signo de... Acuario. Creo que ha dejado con esas últimas palabras un mensaje tan bonito en el corazón de todos los que nos escuchen. Ser la mejor versión de sí mismo, parir los signos de su creatividad, atreverse a hacer todo lo que pueden ser, unirse con personas que tienen intereses en común y que buscan que los demás también exploren partes de sí que han dejado de explorar por la razón que sea. Y gracias por esas palabras, gracias por esos consejos, gracias por el ejemplo que das. Porque no es que lo dices, es que lo estás haciendo. Y aparte, esta paz que transmite. Porque transmitís paz. Y eso es tan importante en este mundo tan caótico, donde hace más falta la magia, porque la oscuridad... Mira, hoy leía de esos apartamentos que se quemaron, que murieron mascotas y murieron todos por el calor. Ay, Dios mío. Ya. Se necesita más luz y más alegría y más gente. Por eso urge el teatro-terapia. No, no te contesté esa pregunta. ¿Por qué teatro-terapia me urge? Sí. Porque una ya estaba y la otra porque sí estamos locos de atarlo. ¡Ah! Porque se necesita estar loco para todo lo que hemos estado haciendo. Viva los locos. Sí. Y por eso de allí viene... Es una linda locura. De allí viene eso, de teatro-terapia me urge. Perfecto. Gracias por estar clara. Y otra cosa que quiero comentar, comentaste que no te atreves a actuar. Desde mi punto de vista, todos podemos actuar. Yo sé que sí, pero es por respeto a ustedes que no lo hago. Sinceramente. Me invitaron, se cansaron de invitarme a los monólogos de la vagina y seguir diciendo que no por respeto. A mí me gusta estar sentada mirando desde la platea la actuación de los otros. Porque la disfruto más. No, no podría. No podría. No podría. Eso es lo que yo he visto en las personas que llegan acá con nosotros, que algunos llegan solamente de acompañantes. Y digo, ah, qué me gustas para eso. Y poco a poco y terminan, sí. Y terminan haciendo un excelente respeto. Porque sí, le ponen el corazón. Esa es otra cosa que siempre digo. Ahorita no hay dinero aquí. Cuando haya, nos lo repartiremos. Pero ahorita vas a gastar, probablemente, y tu tiempo también. Y necesito personas comprometidas. Porque eso es súper importante. Y hacer lo mejor que puedas. Imagínate que ya estás en el súper escenario. Hay que tener todo el respeto por la gente que viene a vernos. Y hacer lo mejor posible. Rosalba, ¿un número de teléfono que quieras dar o algo donde la gente te pueda ubicar? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook. Estoy como Rosalba Aguirre. En YouTube está un ayuno que se llama Teatro Terapia Me Urge. Y está el otro que se llama Compartiendo lo que sé. Después me lo... Claro que sí. Y allí me pueden encontrar. Ahora sí. Muchas gracias por venir. Gracias por todas las palabras bellas y experiencias que ha compartido con nosotros de Cultura con Sabrosura. Nos vemos el próximo miércoles a las 6. Aquí en magiclatinospegas.org. Y dejamos que las últimas palabras, como de costumbre, nos las digan bonitas. Si quiere comer una rica pizza argentina con ese toque italiano, tiene que ir a Fugacetta Pizzas y Empanadas, que donde queda en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146. Sahara Jones, teléfono 702-333-4795, atendido por su dueño, el chef Fernando Esposato. Y así, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Meridiano Coco, Cultura con Sabrosura, por esta Sur Radio, por internet, magiclatinosvegas.org. En la otra cara de Sin City, desde las Veras Nevada, para el mundo.